Bienvenido a la octagésima primera parte del curso de programación Java Intermedio. En este video diseñaremos la interfaz para el registro de nuevos equipos en nuestro sistema. En el video anterior nos encargamos de programar la interfaz Información del Cliente, donde colocamos la información general de este cliente seleccionado en cada uno de los campos de texto, además de que también dejamos programada la tabla donde aparecerá la lista de equipos que corresponde a cada uno de los clientes que por supuesto están registrados en nuestro sistema. Lo que haremos a continuación será programar el botón Registrar Equipo, ya que necesitamos una interfaz donde podamos colocar la información general para realizar el registro de cada uno de los equipos de nuestros clientes. Para ello veamos cómo va a funcionar esta situación. Si yo presiono en el botón Registrar Equipo, nos muestra esta interfaz que es la que vamos a diseñar a continuación. Básicamente lo único que haremos será el diseño de esta interfaz y una pequeña consulta a la base de datos para colocar en el título de la interfaz el nombre del usuario, más bien el nombre del cliente y por supuesto también aquí donde dice nombre del cliente, colocar el nombre del cliente que hemos seleccionado. Para comenzar regresamos a nuestro NetBeans y nos dirigimos al árbol de nuestro proyecto. Vamos a crear un nuevo JFrameform en nuestro paquete ventanas, así es que damos clic derecho, nuevo JFrameform. A este JFrameform lo vamos a nombrar Registrar Equipo y posteriormente daremos clic en Finalizar. Y una vez que lo ha creado, vamos a asignarle medidas. Las medidas que tendrá esta interfaz serán de 630 x 445 y damos clic en OK. Posteriormente vamos a comenzar agregando el label para el fondo de nuestra interfaz. Recuerda que lo colocamos en la parte superior izquierda y posteriormente lo arrastramos, o en este caso cubrimos toda la interfaz con el JLabel. Ahora vamos a dar clic derecho, editar texto, borramos el texto que trae por defecto y nuevamente clic derecho, cambiar nombre de la variable. En este caso recuerda que el nombre de la variable es JLabel-Wallpaper con W mayúscula y damos clic en OK. Y por último nos dirigimos al Navigator. En esta parte damos clic derecho sobre el JFrame y posteriormente en SadLayout y AbsoluteLayout. Recuerda que esto es para poder colocar elementos o controles sobre nuestro JLabel. Una vez que hemos hecho esto, nos vamos a dirigir nuevamente al árbol de nuestro proyecto y vamos a abrir la interfaz que se llama Información Cliente. Ahora, una vez que hemos abierto esta interfaz, vamos a copiar el JLabel que pertenece al título de esta interfaz. Yo presionaré CTRL-C. Regreso a la interfaz con la que estoy trabajando. Nuevamente regreso al Navigator y pego este JLabel. Lo subimos un nivel para que quede por encima del JLabel-Wallpaper. Y bueno, vamos a asignar las siguientes propiedades. En este caso en X deberá tener 200, presiono Enter. Y en Y vamos a dejar el 10. Ahora, en el texto, vamos a venir a esta parte de aquí. Clic derecho, editar texto. Vamos a poner registro de equipo. Y presiono Enter. De esta manera, bueno, yo ya tengo el título de mi interfaz. Regresamos una vez más a la interfaz que abrimos hace un momento, que es la de Información Cliente. Y en esta ocasión vamos a pegar este JLabel que es la descripción de los campos de texto. Vamos a copiar únicamente el que corresponde al nombre. Presiono nuevamente CTRL-C. Y regreso a la interfaz con la que estoy trabajando. Nuevamente voy al Navigator, selecciono el JFrame. Y vamos a pegar este JLabel seis veces. Entonces comienzo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y posteriormente vamos a enviar el JLabel-Wallpaper hasta la parte inferior. Una vez que ya tenemos estos labels, vamos a comenzar a trabajar con ellos. En este caso vamos a modificar en primer lugar el que se llama JLabel-Nombre. Así es que voy a dar clic derecho sobre él y posteriormente editar texto. Este JLabel va a tener ahora la descripción que diga Nombre del Cliente. Pues toma en cuenta que en esta parte, como va a ser el registro de equipos, pues es importante conocer el nombre del cliente al cual estamos agregando este equipo. Por eso tenemos aquí esta etiqueta que es Nombre del Cliente. Presiono Enter. Ahora, las propiedades que debe de tener, vamos a esta parte, es que en X deberá tener 10. Y posteriormente en Y vamos a asignarle 60. Y presiono Enter. Regresamos a nuestro Navigator y vamos a trabajar ahora con la siguiente etiqueta que se llama, o en este caso con el siguiente JLabel, que se llama Nombre 1. Clic derecho, editar texto. Y bueno, aquí le voy a poner tipo, espacio de equipo. Y presiono, más bien agrego dos puntos y presiono Enter. Vamos a las propiedades y en este caso las propiedades que deberá tener serán de 10 por 120 en Y. ¿Vale? Bueno, más bien, no propiedades, las coordenadas. Regresamos al Navigator y ahora hagamos lo mismo con el JLabel-Nombre 2. Clic derecho, editar texto. Y en este caso únicamente pondremos el texto que diga Marca. Agregamos dos puntos y posteriormente presiono Enter. Ahora, lo que vamos a hacer es regresar aquí a las propiedades. Y en la posición en X deberá tener 10, mientras que en Y deberá tener 180. Y presiono Enter. Regresamos una vez más al Navigator. En el Navigator trabajaremos ahora con nuestro JLabel-Nombre 3. Aquí no estoy cambiando los nombres de variables, quizás sería lo correcto, pero para simplificar tiempos. Y como no vamos a establecer una conexión entre la programación y nuestro JLabel, o bueno, todos estos JLabel, por eso estoy manteniendo estos nombres de variable. Sin embargo, recuerda que tú los puedes modificar a tu elección. Bien, vamos a continuar y ahora toca el turno de JLabel-Nombre 3. Así es que clic derecho, editar texto y ahora lo vamos a nombrar modelo. Y agrego dos puntos. Presiono Enter. Me regreso a las propiedades y en X voy a colocar 10, mientras que en Y vamos a colocar 240. Y presiono Enter. Regresamos al Navigator y ahora voy a trabajar con JLabel-Nombre 4. En este caso vamos a dar clic derecho nuevamente, editar texto. Y aquí vamos a nombrarlo número de serie. Agregamos dos puntos y presiono Enter. Nuevamente regreso a las propiedades. En este caso, este JLabel deberá tener la posición en X de 10 y finalmente en Y va a tener la posición de 300. Y presiono Enter. Y por último, hagamos lo mismo con el JLabel-Nombre 5. Clic derecho, editar texto. Y bueno, aquí vamos a poner una frase más larga que es daño, reportado y observaciones. Y presiono Enter. Regresamos una vez más a las propiedades para colocar la posición. Y en este caso, X tendrá la posición de 290, mientras que Y tendrá una posición de 60. Y presiono Enter. De esta manera, las etiquetas que acabo de agregar ya están colocadas de manera que yo pueda asignarles por debajo un campo de texto. Posteriormente regresamos a la interfaz Información Cliente. Y ahora vamos a seleccionar el campo de texto correspondiente al nombre. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar a la interfaz con la que estoy trabajando. Voy a mi Navigator, selecciono el JFrame y lo voy a pegar únicamente tres veces. Uno, dos, tres. Y posteriormente recordemos que el JLabel-Wallpaper debe estar en la parte inferior. Bueno, aquí no lo pude bajar. Aquí lo subo, lo bajo y este lo subo a un nivel. Perfecto. Ya quedó en la parte inferior. Ahora vamos a comenzar a trabajar con este JLabel, perdón, con este JTextFile. En primer lugar, una vez que lo tenga seleccionado, voy a dar clic derecho y posteriormente cambiar el nombre de la variable. Este sí es muy importante porque obviamente con estos JTextFile vamos a estar interactuando bastante durante la programación. Entonces a este lo único que le voy a agregar es cliente, es decir, TXT-NombreCliente y presiono en OK. Una vez que he modificado el nombre de la variable, ahora sí lo que voy a hacer es dirigirme a las propiedades, es decir, a la posición en X y Y. En X este JTextFile debe de tener la posición de 10, mientras que en Y deberá tener la posición de 80 y presiono Enter. Nuevamente regreso al Navigator y ahora vamos a trabajar con el que se llama TXT-Nombre1. Clic derecho, cambiar nombre de la variable. En este caso, a este JTextFile lo voy a nombrar TXT-Modelo y posteriormente presionaré en OK. Ahora nos dirigimos a las propiedades y en la posición X vamos a agregar 10, mientras que en Y agregaremos un 260 y presiono Enter. Por último, hagamos lo mismo con el TXT-Nombre2. Clic derecho, cambiar nombre de la variable y el nombre de variable que tendrá este JTextFile será TXT-Nom-Serie. Y únicamente damos clic en OK. Regresamos a las propiedades y en sus posiciones deberá tener en X10, mientras que en Y vamos a colocar la posición 320 y presiono Enter. De esta manera, nuestra interfaz ya va tomando forma. Ahora, para las etiquetas tipo de equipo y marca, vamos a utilizar un JComboBox. En ese caso, nos venimos a la paleta de nuestros controles y aquí vamos a buscar nuestro ComboBox. Lo voy a seleccionar y voy a colocar uno debajo de la etiqueta que se llama tipo de equipo. Mientras que vamos a agregar otro JComboBox a la etiqueta que es Marca. Y una vez que los hayamos agregado, vamos rápidamente al Navigator. Recuerda que es muy importante que siempre todos nuestros elementos, nuestros controles, estén por debajo de nuestro JLabel-Wallpaper. Aquí, como ya se dificulta el movimiento, voy a hacer uso del clic derecho y posteriormente indicar que estos controles los voy a mover hacia arriba. Y de esta manera, nuevamente, el JLabel-Wallpaper está hasta la parte inferior. Posteriormente, vamos a comenzar a trabajar con el JComboBox 1. Este JComboBox, vamos a dar clic derecho y vamos a cambiar el nombre de variable. Es muy importante que a estos JComboBox también les agreguemos un nombre de variable. En este caso, voy a borrar el 1 que tenía. De hecho, voy a borrar todo el nombre y les voy a asignar el nombre de CMB-B. Bueno, aquí le puse D, es B. CMB-Bajo, tipo equipo. Y este es el nombre de variable que yo he asignado. Recuerda, tú puedes poner el nombre de variable que prefieras. Sin embargo, yo sugiero que si estamos haciendo este proyecto a la par, bueno, que utilicemos los mismos nombres. Ya más adelante, tú ya podrás ir haciendo algunas modificaciones. Bien, una vez que ya colocamos el nombre de variable, únicamente voy a dar clic en OK. Posteriormente, me dijo a las propiedades de este ComboBox. Y en la posición, bueno, vamos a poner en X10, que ya lo tengo en 10, y en Y en 140. Eso quiere decir que, bueno, sin querer lo coloqué en la posición correcta. En este caso, si vemos una vista previa de nuestra interfaz, bueno, si yo selecciono esto, podemos ver que tenemos ítem 1, ítem 2, ítem 3, etc. Y lo mismo con el de abajo. Lo que vamos a hacer a continuación será modificar el texto que está dentro de este JComboBox, que al final su función es ser un menú desplegable. Para ello, vamos a las propiedades y vamos a encontrar una propiedad que se llama Model. Aquí, como puedes ver, dice ítem 1, ítem 2 y así sucesivamente. Vamos a dar clic en este recuadro de los tres puntos. Y posteriormente, nos va a abrir esta pequeña interfaz, donde aquí nosotros vamos a poder seleccionar qué es lo que queremos que aparezca dentro de nuestro JComboBox. En este momento, bueno, voy a borrar absolutamente todo y vamos a comenzar colocando Laptop, ¿vale? Posteriormente, voy a dar un Enter. Cada vez que yo genero un Enter, quiere decir que es una nueva opción dentro de mi JComboBox. Entonces, la primera opción será Laptop, porque este JComboBox su función es mostrar el tipo de equipo que está ingresando. Entonces, el primero es Laptop. El siguiente vamos a poner que es una Desktop, ¿vale? Presiono Enter. Posteriormente, vamos a colocar Impresora. Después y por último, un Multifuncional, ¿vale? Tú, de igual manera, aquí puedes agregar la cantidad de opciones que prefieras, pero de momento y por tiempo, únicamente voy a colocar cuatro. Ahora, vamos a dar clic en OK. De esta manera, bueno, si yo veo la vista previa y selecciono aquí mi JComboBox, podemos ver que en efecto las opciones que acabo de agregar ya están disponibles. Voy a cerrar esto y ahora vamos a trabajar con nuestro JComboBox 2. Vamos, bueno, ya estamos aquí. Vamos a dar clic derecho sobre él y posteriormente cambiar nombre de la variable. Vamos a borrar todo el nombre y voy a colocar el nombre CMB-Marcas. Y, bueno, aquí está mal. Marcas, perfecto. Y daré clic en OK. Ahora, una vez que ya tenemos esto, vamos rápidamente a las posiciones. En las posiciones vamos a manejar 10 y 200. Como puedes darte cuenta, aquí está correcto. En X está 10 y en Y está 200. Así es que vamos a la parte superior y vamos a buscar justamente esta propiedad que se llama Model. Vamos a dirigirnos a los tres puntos y una vez que nos abre esta interfaz, bueno, vamos a borrar todo esto y vamos a colocar una serie de marcas. Vamos a poner únicamente algunas, por ejemplo, Acer, Alienware, vamos a poner aquí. También tenemos Apple, Asus, Brother, Dell, este puede ser HP y finalmente vamos a poner a Lenovo, ¿vale? Bueno, con estas ya tenemos algunas de ejemplo. Como te comento, puedes tú agregar más, pero por tiempo, bueno, vamos a dejar únicamente estas. Daré clic en OK y de hecho, si yo selecciono la vista previa y posteriormente busco aquí, bueno, ya están en ambos J Combo Box las opciones que yo deseo que aparezcan en mi interfaz. Posteriormente vamos a cerrar esto. Nos dirigimos a la paleta de nuestros controles. En esta parte de aquí vamos a buscar algo que se llama J Text Paint, que de hecho lo podemos encontrar en esta parte de aquí. Este que dice Text Paint es lo que vamos a agregar a nuestra interfaz. La selecciono y lo voy a colocar en esta parte de aquí. Como puedes darte cuenta está muy pequeño, sin embargo, tú lo puedes agrandar, lo puedes hacer del tamaño, pero de cualquier manera ahorita en las propiedades vamos a asignarle una posición y por supuesto un tamaño. Ahora, vamos a ver algo importante en esta parte de aquí. Si nosotros venimos a nuestro Navigator, podemos ver que no se agregó un J Text Paint, sino que se agregó un J Scroll Paint. De hecho, vamos a subirlo varios niveles para que podamos trabajar mejor. Ahí está. Lo voy a subir un nivel más perfecto. Ahora, con los J Text Paint pasa lo mismo que con los J Table. Si yo abro aquí, podemos ver que el J Text Paint está dentro de un J Scroll Paint, ya que el J Scroll Paint es el contenedor de este J Text Paint. Donde nosotros vamos a agregar algunas descripciones y por supuesto los daños reportados del equipo. Ahora, vamos a comenzar a trabajar con las propiedades de este J Text Paint. En primer lugar, vamos a poner al J Text Paint, vamos a cambiar el nombre de la variable. Mucho ojo, di clic derecho sobre el J Text Paint, no sobre el J Scroll Paint. Entonces, pongo J Text Paint, clic derecho, cambiar nombre de la variable. Y bueno, aquí le voy a quitar este 1, le voy a poner un guión bajo y pondré la palabra Observaciones. Voy a dar clic en OK. Ahora, vamos a seleccionar este J Scroll Paint, el cual está siendo el contenedor de nuestro J Text Paint. Una vez que lo haya seleccionado, vamos a dirigirnos a las propiedades. Y vamos a ver las posiciones. En primer lugar, la posición que debería tener en X será de 290. Mientras que en Y deberá tener la posición de 80. Ahora, en el ancho vamos a colocar 330. Mientras que en el alto vamos a colocar 230. Y presiono Enter. Y como puedes apreciar, bueno, ya tiene la forma, el tamaño y la posición que nosotros deseamos. En este caso, al J Scroll Paint no le voy a modificar el nombre de la variable. De hecho, en algunos videos anteriores pudimos ver que ahí hubo un problema porque no cambiamos el nombre de variable. En este caso, se lo voy a dejar así. Y si nos genera algún tipo de problemas, bueno, ya estaré regresando a esta parte a cambiar el nombre de la variable. Sin embargo, al J Scroll Paint lo vamos a dejar con el nombre de J Scroll Paint 1. Posteriormente, vamos rápidamente a la interfaz Información Cliente. Y vamos a traernos el botón Registrar Equipo. Que es justamente el que nos va a permitir a nosotros poder abrir esta interfaz. Entonces, lo que voy a hacer es copiarlo con la combinación de teclas Control más C. Y vamos a regresar a la interfaz con la que estoy trabajando. Regreso a mi Navigator, selecciono el JFrame. Y vamos a pegar justamente este botón. Ahora, lo voy a subir un nivel. Una vez que está en esta parte ya sobre el J Label-Wallpaper, vamos a las propiedades. Y en este caso, bueno, vamos a colocar aquí las posiciones de NX410. Y en Y vamos a colocar la posición de 310. Y presiono Enter. De esta manera, bueno, el botón ya queda situado en esta parte. Una vez más, vamos a regresar a nuestra interfaz Información Cliente. Y ahora vamos a copiar este J Label que es el footer. Copio la etiqueta, regreso a la interfaz con la que estoy trabajando. Selecciono mi JFrame y pegamos este footer. Lo subo un nivel y perfecto. Con esto, bueno, el diseño, al menos la parte visual, cuando ejecutemos, ya está perfectamente diseñada. Algo que no hemos estado haciendo y que hace falta, que por supuesto no es algo complicado. Sin embargo, si es necesario que hagamos, es lo siguiente. Y es que voy a seleccionar este JFrame. Ojo, nada más seleccionamos el JFrame. Y si yo regreso a las propiedades, hay algo que hemos estado olvidando. Y es cambiar el ícono de la interfaz. El método ya está integrado en todas las interfaces. Pero yo, al menos en los videos, había estado olvidando hacer esta situación. Y es que es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dirigirnos aquí a las propiedades. Encontrar la propiedad que se llama Icon Image. Dar clic en los tres puntos. Nos abre esta interfaz. Seleccionamos el menú desplegable. Y posteriormente, seleccionamos la opción Value for Existing Component. ¿Vale? Ahora, aquí una vez que seleccionamos esto, seleccionamos Property. Después damos clic en estos tres puntos. Y finalmente, damos clic aquí en Icon Image. Damos clic en OK. OK. Y bueno, con esto, ya cuando agreguemos el método que modifica el ícono, nuestra interfaz ya tendrá un ícono diferente. Bien. En este caso, ya concluimos con el diseño visual de nuestra interfaz. Ahora, vamos a agregar algo de programación para reforzarlo. Y por supuesto, agregar las consultas a la base de datos. Con lo cual, podremos colocar el nombre de nuestro cliente en este campo de texto. Y por supuesto, en el título de la interfaz. Así es que vamos a dirigirnos a la pestaña Source. Es decir, a la vista código de nuestro programa. Y bueno, vamos a hacer lo que ya sabemos. Es muy, muy rápido. Lo cual es comenzando agregando las librerías o bibliotecas que ya conocemos y que vamos a utilizar. Y aquí vamos a agregar una más. La cual es import espacio java punto util punto y finalmente calendar. ¿Vale? Que es esta de aquí. Y agregamos un punto y coma. Esta librería o biblioteca básicamente nos va a permitir a nosotros poder registrar la fecha y la hora del momento en el que se registró el equipo. Sin embargo, esto ya lo aprenderemos a hacer en videos más adelante. Ahora, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte o al cuerpo de nuestra clase. Estando aquí, vamos a declarar algunas variables. En primer lugar, vamos a declarar una variable de tipo entero que se llame id cliente, guión bajo y posteriormente update. Recuerda que este tipo de variables son las que estamos recuperando desde otras interfaces. Así es que la vamos a inicializar con un valor de cero. Posteriormente declararemos una variable que sea de tipo string, la cual se va a llamar user. E indicaremos que esto va a ser igual a un par de comillas. Aquí vamos a declarar otra variable. Así es que únicamente coloco una coma, después un espacio. Y a esta variable la voy a nombrar, no, guión bajo, cliente. Y posteriormente vamos a indicar que esto va a ser igual a un par de comillas. Sin olvidar el punto y coma del final. Ahora, vamos a dirigirnos al constructor. Aquí vamos a colocar en primer lugar las variables que estamos recuperando desde otra interfaz. Aquí vamos a utilizar primero user, va a ser igual. Vamos a colocar aquí login.user, ¿vale? Que es esta variable. Ya agregamos un punto y coma. Y posteriormente vamos a recuperar la variable id cliente, guión bajo, update. La cual viene de nuestra variable gestionar clientes, perdón. De nuestra interfaz gestionar clientes. Entonces ponemos aquí gestionar clientes, punto. Y posteriormente id cliente, guión bajo, update. Y agregamos un punto y coma. Posteriormente vamos a trabajar con una consulta a la base de datos para recuperar el nombre del cliente, el cual quiere registrar un equipo en nuestro sistema. Para ello, bueno, vamos a hacerlo muy rápido. Recuerda que es importante trabajar con una estructura trycats, pues vamos a interactuar con código que se conecta a la base de datos. Así es que vamos a crear un objeto que se llame conexión, el cual yo nombro cn. Y después vamos a indicar que esto va a ser igual a mi clase conexión, seguido del método punto conectar. Y agregamos un punto y coma. Posteriormente creamos un objeto de la clase prepared statement. Y después lo voy a nombrar pst. Después indicaré que esto va a ser igual a mi objeto cn punto. Y el método prepared statement, que es este de aquí. Aquí recuerda, borro lo que está dentro de los paréntesis. Al final agrego un punto y coma. Y aquí adentro voy a generar un espacio. Y una vez abajo, vamos a colocar una tabulación. Agrego un par de comillas. Y aquí colocaremos la instrucción a nuestra base de datos. Mucha atención. Escribimos select, espacio, nombre, guión bajo, cliente. Espacio from, espacio, clientes. Espacio where, espacio, id, guión bajo, cliente. Espacio, indicamos que esto va a ser igual. Abrimos una comilla simple. Y fuera de las comillas dobles, vamos a concatenar la variable id cliente, guión bajo, update. Posteriormente, damos un espacio y concatenamos otro par de comillas. Y dentro de este par de comillas, agregamos una comilla simple. Aquí rápidamente veamos qué fue lo que acabamos de escribir. Le estamos diciendo que seleccione el nombre del cliente de la tabla clientes. Donde el id, guión bajo, cliente sea exactamente igual a lo que yo tengo en mi variable id cliente, guión bajo, update. Si esta condición se cumple, entonces vamos a indicar a través de un objeto de la clase result set, espacio, rs. Y después vamos a indicar que esto será igual a nuestro objeto pst, seguido del método .executeQuery. Y agregamos otro punto y coma. Ahora vamos a generar aquí un par de espacios. Y vamos a colocar una estructura condicional. Con lo cual yo le indicaré a mi programa qué es lo que tiene que hacer en caso dado de que se haya encontrado o se haya ejecutado la instrucción a la base de datos. En este caso vamos a colocar simplemente un if, agrega un par de paréntesis y las llaves correspondientes. La condición que va a regir esta estructura condicional es la misma rs.next. Y posteriormente dentro de la condición vamos a agregar que nom, nom, guión bajo, cliente, que es la variable que declaramos previamente, va a ser exactamente igual al objeto rs. y el método getString. Porque vamos a recuperar lo que viene desde la base de datos. En este caso queremos recuperar lo que viene del campo de nuestra base de datos que se llama nombre, guión bajo, cliente. ¿Vale? Y al final agregamos un punto y coma. Con esto, bueno, básicamente lo que estamos consultando a la base de datos es el nombre del cliente. Lo cual estamos guardando dentro de una variable que se llama nom, guión bajo, cliente, misma que declaramos previamente. Una vez que ya tenemos esta situación, ya por último podemos programar nuestro catch. En este caso, por ejemplo, voy a poner aquí SQL, porque recuerda que estamos capturando SQL exceptions. Y posteriormente aquí vamos a colocar un system.er, el cual deberá decir error al consultar el nombre del cliente. En este caso no vamos a mandarle ningún JoptionPaint a nuestro usuario, porque pues básicamente cuando salte el error a consola, no bueno, en este caso cuando lo estemos ejecutando y probando en NetBeans, bueno, podremos detectar el error. Pero de igual manera, si tú deseas, puedes agregar este JoptionPaint. Bien, ahora, lo que sigue es agregar los métodos de diseño que ya conocemos, los cuales nos permiten reforzar el diseño visual de nuestra interfaz. En este caso vamos a colocar los cuatro. SetTitle, donde pues vamos a colocar la frase registrar nuevo equipo para. Y como ya tenemos el nombre del cliente que viene desde la base de datos dentro de esta variable, pues aquí simplemente lo vamos a colocar dentro del título. La medida con setSize, que recuerda nuestra interfaz tiene una medida de 630 por 445. El método para evitar que justamente el usuario modifique el tamaño y las dimensiones de nuestra interfaz. Y finalmente nuestro ya conocido método setLocationRelativeTo para centrar la interfaz cuando sea ejecutada. Ahora, vamos a colocar el método que nos permite evitar que se cierre o finalice el programa cuando se cierra esta interfaz. Entonces, colocamos setDefaultCloseOperation, dentro de los paréntesis, la palabra windowConstance, ¿vale? Que es esto de aquí, seguido del método .disposeOnClose. Y, bueno, el punto y coma del final. Posteriormente, lo que vamos a agregar será el método el cual nos permite a nosotros modificar el fondo de nuestra interfaz. Para ello, vamos a información clientes, el código y entramos justamente al constructor. Recuerda que es este método de aquí. Este ya lo tenemos perfectamente identificado, entonces es muy fácil encontrarlo. Recuerda, simplemente es el que dice ImageIconWallpaper y, bueno, copiamos hasta this.repaint. Regresamos a la interfaz con la que estamos trabajando y en esta parte vamos a pegar este método. Posteriormente nos va a mostrar los import que nos hace falta. Únicamente doy clic en OK. Ahorita te muestro las librerías o bibliotecas que yo tengo hasta ahora. Después voy a generar aquí algunos espacios. Y mucha atención, algo que nos falta hacer es colocar dentro del campo nombre, el nombre que acabamos justamente consultar desde la base de datos, que es el nombre del cliente. El cual es este que dice nom-cliente. Entonces, en esta parte aquí debajo del método, vamos a indicarle, bueno, dentro de nuestro txt-nombrecliente, vamos a colocar con ayuda del método setText, lo que está dentro de nuestra variable nom-cliente. Y con esto, cuando ejecutemos la interfaz, bueno, el nombre del cliente ya va a aparecer ahí. Por último, y en esta parte del código, lo que tenemos que hacer es colocar el método, el cual nos va a permitir a nosotros modificar justamente el ícono de nuestra interfaz. Entonces, regresamos a esta interfaz que es información cliente, vamos a la vista código y fuera del constructor vamos a ubicar nuestro método. Recuerda, es este que es public image, get icon image. Entonces, voy a copiar esta parte desde arroba override hasta esta llave de aquí, lo copio, regreso a la interfaz con la que estoy trabajando y fuera del constructor, este es el cierre. De hecho, podemos verificarlo aquí, que esta es la apertura. Entonces, este es el cierre del constructor. Doy algunos espacios, pego el código, nuevamente me solicita el import que me hace falta y únicamente doy clic en OK. Y con esto, pues básicamente nuestra interfaz ya está terminada. Ahorita lo último que vamos a hacer será modificar, más bien enlazar la interfaz información cliente, para que cuando yo presione registrar equipo, me abra esta interfaz que acabo de diseñar. Así rápidamente te muestro, estos son los import que yo tengo hasta ahora. Por si a ti te hace falta alguno, lo puedas integrar. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, bueno, voy a guardar mis cambios con ayuda de control S. Vamos a dirigirnos a la interfaz información guión bajo cliente, la cual ya tenemos abierta previamente. Voy a dar doble clic sobre el botón registrar equipo y bueno, aquí nos genera el espacio donde puedo agregar la instrucción que quiero que se ejecute cuando el botón sea presionado. Entonces, lo primero que vamos a hacer será crear un objeto de la clase registrar equipo. Entonces, vamos a poner aquí registrar equipo y después voy a indicar que este objeto se va a llamar justamente igual registrar. Vamos a ponerle así registrar guión bajo equipo, pero únicamente o más bien completamente en minúsculas. Y después indicaré que esto va a ser igual a un nuevo objeto de la misma clase, que es registrar equipo. Agregamos un par de paréntesis y el punto y coma del final. Y por último, utilizamos este objeto que acabamos de crear, que es registrar guión bajo equipo punto y el método set visible, que es este de aquí. Y entre paréntesis, colocamos la palabra true. Con esto, bueno, obviamente ya terminamos tanto de diseñar la interfaz que previamente colocamos en esta parte. Y de igual manera, ya la enlazamos para cuando presionemos este botón, por supuesto, nos abra la interfaz. Ahora, vamos a ejecutar nuestro programa para verificar que funcione de manera correcta. En este caso, voy a iniciar nuevamente con una sesión de capturista. Así es que coloco los datos de acceso y presiono en acceder. Nos envía al panel de capturista y voy a dar clic en gestionar clientes. Posteriormente, selecciono el único cliente que tengo registrado hasta ahora y nos abre la interfaz ya de información del cliente. Hasta aquí todo bien. Ahora, vamos a dar clic en registrar equipo. Y como podemos apreciar, en efecto, nos muestra la interfaz que acabamos de diseñar con el nombre que consultamos a la base de datos, tanto en el título de la interfaz, así como en este campo de texto. Y sin dejar atrás, obviamente, la modificación del ícono que no habíamos estado haciendo en los últimos videos. Sin embargo, esto se puede modificar y seguramente lo haremos en los videos finales. Como siempre, el proyecto yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video, no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me daría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!